Hola amigos de TVON Chile, los saludamos nuevamente en nuestro programa Armonía y Salud, como siempre con un invitado interesante que ya nos ha acompañado en alguna oportunidad y queremos retomar este tema de la sonidoterapia, por lo que vamos a saludar a nuestra amiga invitada, ella es Victoria Estrada Beltrán, psicóloga. Hola Victoria. Hola, gracias Edith por tu invitación nuevamente, estar acá, un placer. Qué bien. ¿Y qué nos vas a contar hoy día Victoria? Porque estamos muy interesados todos, sobre todo los amigos que nos están viendo en el mundo y en Chile, acerca de los beneficios que tienen estos instrumentos o la sonidoterapia, para que recordemos un poco, ¿verdad? Justamente lo que nos puede dar mayor bienestar a nuestro cuerpo y que estemos en armonía en realidad. Bueno, así como beneficios generales, te puedo contar que la sonidoterapia, en primer lugar ayuda a todo lo que es la reducción del estrés. O sea, de inmediato nos ayuda con toda la sintomatología o cualquier síntoma corporal que tengamos en relación al estrés, ya todo sea a nivel tanto personal como a nivel laboral también, en cuanto a las exigencias que se están planteando en la actualidad, con todo lo que tiene que ver con los trabajos que son altamente demandantes. Exacto, con mucha presión, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, ¿podríamos pensar en acceder a esto, digamos, al nivel de empresas, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Tú trabajas así también? Sí, mira, mi intención de hecho, una de las principales es también llegar a las empresas para poder aportar al autocuidado, pero ya en un entorno en que es especialmente estresante, especialmente demandante, me gustaría sobre todo trabajar con equipos de trabajo, con empresas que estén interesadas también en sus trabajadores y preocupadas de dar experiencias de bienestar o dar momentos como para que las personas puedan sentir mayor armonía, mayor contacto con ellos mismos, puedan quizás sentirse también más satisfechos con el trabajo, porque de alguna manera el que haya un autocuidado implica que las personas también van a estar más satisfechas con lo que hacen y van a poder tener mejores herramientas para enfrentar el estrés y también es una preocupación de parte de la empresa hacia los mismos trabajadores. Muy interesante. La verdad es que sería ideal entonces que estos sonidos llegaran a nosotros en el trabajo. Yo creo que es súper motivador que eso ocurra y bueno, invitamos también a si hay empresarios o viéndonos que efectivamente pudieran contactarte a lo mejor para realizar una experiencia y ver cómo esto en realidad beneficia a las personas. Otra cosa también en lo que ayuda es como a despertar el potencial que tenemos cada uno de autosanación o de autocuración en un sentido de que esta vibración nos va ayudando, ¿cierto?, a relajarnos, va ingresando a nuestro cuerpo y por tanto también va ayudándonos a equilibrarnos y no solamente a tratar quizás dolencias como hablábamos en la sesión anterior, sino que también como una herramienta de autocuidado, de bienestar permanente. Victoria, ¿tú crees que dentro de la experiencia en realidad que tú has tenido, has notado que por ejemplo las personas tienen algún prejuicio respecto de recibir a lo mejor la sonidoterapia? Sí, yo creo que el principal prejuicio que yo he visto que se puede dar es que las personas piensan que todo lo que tiene que ver con la sonidoterapia es algo esotérico, ya algo que está relacionado con algo que, no sé, por ejemplo que está en las nubes o que es demasiado como energético o que está como fuera de lo que es el entendimiento humano como normal, por decirlo de alguna manera, pero resulta de que la sonidoterapia es una terapia vibracional, por lo tanto está relacionada directamente con lo que es física del sonido. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que sí hay un prejuicio de las personas de pensar que esto te afecta de una manera, no sé, como... Casi mágica. Casi mágica. Que no es así la verdad. Exacto. Yo creo que quizás pasa un poco por algún desconocimiento que hay también de nuestro propio cuerpo, porque si efectivamente nosotros también vibramos o como lo comentábamos anteriormente, tenemos, estamos conformados por líquido, digamos, en gran parte, efectivamente no hay ninguna magia, ¿no es cierto?, ninguna cosa extraña, sino como tú dices, una vibración y que ingresa al cuerpo, ¿verdad?, a través de nuestra célula, en el fondo es una armonización, podríamos decir eso, ¿verdad? Exacto. Y también se dice que la sonido de terapia funciona no solo a nivel físico, sino que a nivel mental y a nivel emocional. Obviamente eso no es medible de manera objetiva, pero sí a través de las experiencias que viven las personas se da que te dan reportes de experiencias que tienen que no son simplemente sentir vibraciones, sino que tienen experiencias mentales o emocionales o sienten liberación. Claro, es como un estado distinto que en el fondo uno no está durmiendo, para que le aclaremos aquí a los amigos de TVO en Chile. Claro, efectivamente yo creo que tú tienes muchos testimonios de lo que uno siente, ¿verdad?, corporalmente, y que no es precisamente quedarse dormido, ¿verdad?, o sentir alguna cosa extraña que se relacione justamente con lo esotérico. Ahora, si quisiéramos ser más claros todavía, ¿qué cosas uno a lo mejor siente corporalmente o uno a lo mejor deja de pensar? ¿Cómo podríamos explicarle eso a la gente? En primer lugar, yo creo que según los testimonios de las personas, lo que sucede es que logran un estado de relajación que quizás no se logra muy fácilmente a través de otros métodos. Es un estado de relajación profunda, pero en el cual las personas no sienten que están dormidas. A veces hay personas que están muy cansadas y que naturalmente su cuerpo lo necesitaba y se durmieron y no despertaron. Claro, pero en la mayor parte de los casos se da que las personas entran en un estado de relajación en que su cuerpo, por decirlo de alguna manera, queda como inactivo y es como otro tipo de experiencias a las que pueden acceder. Hay personas que simplemente también pueden sentir la vibración de los instrumentos mientras van pasando. Como muy conscientes, digamos, de lo que están escuchando, porque entiendo que esto entra sensorialmente, ¿verdad?, a través de nuestro sentido y es así como vamos resonando en el fondo junto con los instrumentos. Claro. Ahora, igual lo que sienten las personas, ¿te han comentado algo más? ¿Alguna experiencia distinta o independiente de que alguien se quede dormido, digamos, porque creo que reciben el mismo beneficio? Claro. ¿Sí? Claro. Y en el fondo, bueno, en ese estado distinto, ¿algo se siente a lo mejor corporalmente? ¿Siento algo quizás en el pecho? No sé. Bueno, de las experiencias que hemos tenido a nivel grupal, sobre todo, hay personas que, como te decía, experimentan algo solamente a nivel físico, de sentir la vibración. Hay personas que sienten cómo les va invadiendo esta vibración en su cuerpo y la pueden visualizar, por ejemplo, a veces asociada a colores, asociado a otro tipo de sensaciones, por ejemplo, que sientan que sea agua. Otras personas que tienen otras sensaciones de que viajan o se transportan a otros lugares, que también ha sucedido. Es una diversidad de experiencias. También hay personas que tienen experiencias que pareciera que no son tan agradables, en que tienen alguna emoción contenida y esa emoción empieza a salir, personas a veces que empiezan a liberar un poco toda la tensión o cargas que han tenido acumuladas y que eso de verdad que es inmediato. Hay veces en que uno pasa algún instrumento y la persona empieza a sentir cosas o empieza a soltar y eso se va reflejando en el cuerpo y en las emociones también que esa persona después cuenta también de lo que vivió. En el fondo tiene esto como un fuerte efecto en lo emocional, diríamos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados en general a recibir cosas que tengan que ver con lo emocional. O sea, no estamos preparados muchas veces ni educados para eso. Por lo tanto, quizás para algunas personas puede ser un poco difícil entrar en esto o tendrán que tener varias sesiones, me imagino, para poder sacarle más beneficio a esto. O comprenderlo quizás de una manera distinta, que no sea tan racional. Lo que pasa es que también la sesión tiene sus etapas. Entonces, al menos las sesiones que yo hago, siento que es necesario que las personas tengan cierta preparación para que luego en la parte receptiva puedan esos sonidos afectar de mejor manera y la persona esté más apta para recibirlos. Ahora también se da una transición. O sea, hay personas que durante la sesión van soltando algunas cosas, pero luego cuando finaliza, ese proceso se acaba y termina. Y la persona se desahoga y se libera y queda en un estado de bienestar. Justamente. Entonces, también tiene que ver con cuánto nos abrimos a eso que nos está pasando. Disposición. Disposición a la apertura. ¿Cuánto nos abrimos a eso? A pasar por ese proceso para luego experimentar una sensación de bienestar. Porque obviamente cuando estamos tristes o estamos afligidos o nos está pasando algo en ese momento o un duelo, una pérdida, cualquier situación. Claro, distintas experiencias. Eso puede llevarnos a quizás tener esa emoción un poco contenida y cuando ya estamos en la sesión, eso se va liberando. Y es necesario que se libere para que nosotros podamos estar mejor. O sea, si las emociones están siempre contenidas, nunca vamos a estar en un estado de mayor plenitud o mayor felicidad. Podríamos pensar que, bueno, surgen las enfermedades físicas, digamos, de no estar en ese estado, ¿verdad? De bienestar. Tú nos hablaste, Victoria, de fase o de prepararse como en distintas, no sé si una forma de prepararse para recibir esta sesión grupal, por ejemplo. ¿Y en qué posición debemos estar? A ver si podemos graficarle un poco a los amigos acá. ¿Cómo inicias tú una sesión? ¿En qué posición están las personas? ¿Cómo es el proceso? De acuerdo. Bueno, en primer lugar, el grupo de personas nos presentamos, nos conocemos brevemente, quizás contamos un poco por qué estábamos en la sesión, por qué vinimos, quizás qué es lo que necesitamos. Y luego ya está un espacio en que se realiza una dinámica en que participan activamente y que se involucran, ya sea en una vocalización, ya sea en alguna actividad en grupo o quizás también individual. Pero siempre respetando, obviamente, lo que la persona esté dispuesta a hacer o a entregar. O sea, en ningún momento se le esfuerza a hacer algo que no quiera, sino que la idea es que todos participemos por algo en común, que obviamente si vamos a una sesión también es buscando el bienestar. Luego de esa parte que es activa, viene una parte que es ya receptiva en que las personas se tienden en el suelo sobre una colchoneta, sobre un mat de yoga, con un almohadón, con una frazada, que también es importante porque cuando ya entramos en un estado de relajación, nos tiende a disminuir la temperatura corporal y eso de alguna manera como que puede impedir que la persona se relaje completamente. Entonces, teniendo esas precauciones y eso de implemento, la persona está como lista para poder recibir los sonidos y ya solo depende de ella cuándo se abra esa experiencia. Me parece muy interesante. Y bueno, tú nos mencionaste algo, pero lo vamos a dejar para vuelta de nuestra pausa, que tiene que ver con las vocalizaciones. Vamos a ver qué nos sugiere la palabra vocalizaciones, porque creo que también es una parte muy interesante del trabajo que tú haces. Así que vamos a una pausa y regresamos. Se abre una ventana a la cultura. www.tvon.cl Bien, estamos de vuelta en nuestra pausa con Victoria Estrada, ¿verdad?, conversando acerca de la sonido terapia y nos quedó pendiente algo acerca de las vocalizaciones que nos mencionabas, Victoria, a ver si tú nos puedes contar de qué se trata esto de las vocalizaciones. Bueno, en primer lugar, te cuento que la voz es un instrumento primordial para nosotros los seres humanos. De hecho, de la especie viva, somos la especie que tiene mayor capacidad, ¿cierto?, para expresar distintos tipos de sonidos a través de la voz. O quizás, mejor decir, los sonidos que podemos producir son un poco más complejos o un poco más procesados, por decirlo de alguna manera, ya porque las aves y hay otros animales que también tienen sonidos. También tienen sonidos y también pueden ser complejos. Entonces, dentro de este desarrollo de nuestra voz, también existe algo que se da muy común en las personas, y es el tener vergüenza a expresarnos, ¿cierto?, por medio de la voz, cantar, todo lo que signifique una expresión vocal. O el público, que muchas veces la gente le da vergüenza. Claro. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esta vergüenza? Viene del prejuicio, de la creencia de que la voz que nosotros tenemos no es una voz adecuada, no es una voz bonita o que estéticamente sea agradable. Muchas veces a las personas desde niños, por personas que también han escuchado, que han sentido que desde pequeños lo han coartado en cuanto al desarrollo de su voz, porque simplemente quizás no tenían la paciencia los profesores para poder enseñarles a desarrollar este instrumento. O también porque dentro de la casa o dentro de su entorno, ¿cierto?, cultural, no era importante en realidad el cantar o el que desarrollaran este instrumento. Entonces, hay barreras para que las personas puedan desarrollar su voz, para que se sientan cómodas, para que uno pueda decirle a una persona, ¿y cuál era esta canción? Y la persona incluso le da vergüenza hasta tararearla. Claro. Hasta decir, ¿era esta? O sea, hasta este tipo de cosas hay personas que le dan vergüenza, porque consideran que su voz no es lo suficientemente buena como ellos quisieran. Claro. Bueno, tienes tanta razón en eso, porque yo creo que la experiencia viene de bien cerca. Efectivamente, por ejemplo, en mi caso, el no cantar bien, digamos, entre comillas, en estos coros del colegio y todo eso, realmente a uno lo repliega bastante a usar la voz cantando, a pesar de que hoy en día yo creo que canto y da lo mismo, en realidad. O sea, yo creo que, como tú dices, es un instrumento. O sea, nuestro cuerpo, nuestra voz, creo que hay que invitarlos a todos a usar la voz. Y cuéntame, ¿hay algún ejercicio? Porque en el fondo, si quisiéramos ponerlo acá, o nuestra voz al lado de todos estos instrumentos, ¿hay algún ejercicio? ¿Algo que podamos mostrar a lo mejor respecto de eso? Sí, mira, se puede hacer un ejercicio de vocalización, que es un ejercicio de vocalización que nos va a ayudar a armonizarnos de manera integral. Cada una de las vocales, por eso se llama vocalización, porque utilizamos las vocales, las vocales simplemente como nos enseñan en el colegio, o sea, A, E, I o U, que son los sonidos primarios. Son los sonidos primarios, ¿por qué? Porque a lo largo del mundo son los sonidos comunes. La mayoría de las vocales están en todas las lenguas. Hay algunas que no, pero en general la U, la I, al menos esa, están presentes en casi todas las lenguas. Y son las consonantes, ¿cierto?, las que no están presentes en todo y que hacen también la diferencia. Entonces, a través de estas vocales, todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder armonizarnos. Y la voz, obviamente, no solamente es lo que nosotros emitimos hacia afuera, sino que también nuestra voz está resonando dentro de nuestro cuerpo. Exacto, o sea, nosotros si nos ponemos a lo mejor una mano acá, vamos a sentir una vibración. Exacto. Entonces, cada una de las vocales resuena, o sea, significa que vibra de manera cierta un poco más fuerte en ciertas partes de nuestro cuerpo. Entonces, partimos desde arriba. La I es la vocal que más resuena con toda la parte que tiene que ver con nuestra cabeza. Luego bajamos a la E, la E está más relacionada con la parte de la garganta. Luego está la A, que está más relacionada con el cuerpo en esta parte donde más resuena. Luego bajamos a una O, ¿ya?, pero una O cerrada, ¿sí?, con la boca cerrada. Y luego otra O, pero con la boca un poco más abierta. Y después ya toda la parte que tiene que ver como de la parte del ombligo hasta los pies es la U, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos de manera rápida, de manera también fácil, sin necesitar ningún otro instrumento anexo, ya ninguno de estos otros instrumentos, sino que lo pueden hacer tranquilamente en sus casas, en algún momento, en que incluso quieran despejarse o entrar en un estado como de mayor tranquilidad. Claro, podemos hacer uso de nuestra principal herramienta en el fondo, que es la propia voz. Exacto. Y el propio cuerpo, que lo dejamos un poco de lado y se enferman, ¿no es cierto?, a veces. Entonces, podemos comenzar, ¿cierto?, primero, ojalá cerrando los ojos mientras hagamos el ejercicio, porque eso nos permite entrar más hacia nuestro cuerpo y poder sentir y poder ser conscientes de la vibración, ¿ya?, de la resonancia de las vocales. Entonces, vamos respirando primero tranquilamente, vamos enfocándonos en nuestra respiración. Diaphragmáticamente, es ideal que podamos respirar, o sea, que la mayor parte del aire que nosotros tomamos se concentre en nuestro vientre y que desde ahí, ¿cierto?, se va expandiendo nuestro abdomen y luego cuando botamos el aire, se contrae. Entonces, que primero hagamos algunas respiraciones para poder calmarnos un poco y luego ya partimos con la vocalización, entonces vamos a inspirar y podemos partir ya sea por arriba o por abajo, por ejemplo, por arriba partimos entonces con la I, ¿ya? Entonces, inspirando y lo máximo que nosotros podamos hacer sin forzar nuestra voz y luego hacemos las repeticiones que nosotros queramos y luego vamos bajando. Entonces, luego bajamos a la E, entonces inspiramos lo máximo que nosotros podamos hacer, ¿ya? Luego bajamos, ¿cierto?, y nos encontramos con la A, entonces inspiramos nos podemos poner las manos si queremos en nuestro pecho para también sentir la vibración ahí las repeticiones que nosotros sintamos, que nosotros queramos sin forzar la voz y sin llegar hasta que nos quedemos sin aire y estemos exhaustos sino que lo que alcancemos con el aire que dispongamos y luego volvemos a rellenar nuestros pulmones de aire, ¿ya? Y luego también bajamos entonces hacia la O, que sería una O más cerrada que sería una O, ¿cierto?, se nota ahí que se cierra un poco más la O y luego la otra parte que queda acá ya en nuestro vientre sería ya una O más abierta O, y luego finalizamos con la U, ¿ya?, que sería más o menos entonces inspirando U, lo máximo que nosotros podamos hacer sin forzarnos, ¿ya? Y después de eso podemos hacer algunas breves respiraciones más y con eso ya podemos tener una armonización bastante simple y bastante cotidiana y también bastante centrada en el momento presente que también es lo que apuntan todas las meditaciones también existe una meditación sónica, una meditación sonora que se puede hacer tanto con estas vocalizaciones o con la escucha también de estos instrumentos Perfecto, me parece muy interesante yo creo que no todos tenemos esta información así que te quiero agradecer, Victoria, tu presencia acá yo creo que hemos aprendido mucho y también nos gustaría que tú nos dijeras dónde te encontramos dónde podemos acceder o tú estás en alguna región de Chile que nos puedas contar para que los amigos te puedan seguir Bueno, Edith, yo estoy una vez al mes tanto en la ciudad de Concepción como en Viña del Mar ya estoy haciendo actividades grupales que se llaman sesión de sonidos para el bienestar y la estamos haciendo en Concepción junto con otra colega ya con Camila Pinto ahí lo hacemos en dos lugares en un lugar que queda en San Pedro de la Paz que se llama Pilates y Yoga San Pedro y otro lugar que se llama Rucaligüen que es un centro de terapias complementarias ahí en Concepción en el cual también estamos haciendo sesiones justamente durante este resto de año en Rucaligüen particularmente estamos haciendo con Camila sesiones que consta de un programa de unas siete sesiones en que trabajamos cada uno de los centros energéticos trabajamos la revitalización de estos centros que son nuestros centros primordiales ahí si ustedes van van a poder conocer un poco más de qué se trata y entonces en cada una de estas sesiones aportamos sonidos específicos especiales para este centro energético y para las funciones y los órganos con los cuales está relacionado ya entonces eso va a ser durante el resto de año que queda ahí al menos en Rucaligüen y obviamente si las personas no van a una sesión se pierden una no importa pero la idea ¿cierto? del programa es poder al final lograr una una armonización integral de todos estos centros por eso son siete ¿ya? y en Viñas del Mar estamos haciendo sesiones en el espacio toque nativo y en este espacio los cupos sí son bastante reducidos son solamente doce cupos entonces la idea es que las personas puedan reservar ese cupo preinscribirse conmigo para poder experimentar la sesión de sonidos para el bienestar entonces ahí tendrían que escribirme a mi correo que es resonancia.armónica arroba gmail.com o buscarme en el facebook que también estoy en el facebook como resonancia armónica también pueden ubicarme por teléfono mi teléfono es el 68973324 y también tengo twitter que es resonar armónico ¿ya? y también tengo una página una página web tenemos todas las posibilidades así que no pueden no encontrarme en alguna parte voy a aparecer y la página es resonancia armónica con solo una en común resonanciaarmónica punto wordpress punto com ¿ya? bien si la página les queda no tan clara se pueden meter al facebook y a través de esa de esa instancia también llegar a mi ¿ya? perfecto igual victoria te agradecemos mucho y también quiero saludar ya estamos cerrando este programa de hoy pero saludar amigos de venezuela de colombia de alemania de distintas partes y bueno tú has dado muchas posibilidades para que a lo mejor sigamos aprendiendo y también para que podamos acceder a la experiencia ¿verdad? de vivir y de vibrar junto a los sonidos ¿no es cierto? de estos instrumentos y como hemos aprendido hoy a través de nuestra propia voz que eso es muy interesante y yo creo que es algo que tenemos ahí muy guardado y es la principal herramienta en el fondo para sanarnos que es el objetivo también de este programa armonía y salud donde vamos a estar cada martes a las 21 horas para poder traer algún invitado interesante y podamos estar muy contentos y felices aprendiendo juntos para cerrar amigos queremos aprovecharnos de ti la verdad y que a lo mejor experimentemos algunos sonidos y también con nuestra voz para despedir el programa de hoy muchas gracias Victoria ¿no es cierto? ¿no es cierto? Amén. 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 Gracias. Gracias, Edith, por tu invitación. Muchas gracias a todos los amigos de TVON Chile. Nos vemos el próximo martes. Se abre una ventana a la cultura. www.tvon.cl